Bendiga hermanos y amigos en Cristo, que el Señor le continúe bendiciendo rica y abundantemente. Quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor me daba, que quiere que comparta con su pueblo, que son ustedes, mis hermanos y mis amigos, y está en Apocalipsis 22.12. Hermanos, lleven este y todos los mensajes que ustedes escuchen a la presencia del Señor. Pide al Señor que lo dirija, que le confirme, que le dé discernimiento de espíritus, porque como dice la palabra, se levantarán muchos falsos profetas y maestros, trayendo falsas enseñanzas, trayendo palabras de Dios disfrazadas, trayendo mentiras, verdad a media. Por eso yo les pido que escudriñen las palabras, que todo video que vean que esté basado en la palabra de Dios, que ustedes puedan buscar su Biblia, escudriñarla y ver que lo que se dice verdaderamente está en la palabra de Dios. Que no nos dejemos engañar, mis hermanos, porque muchos vienen con palabritas bonitas, con palabrerías y cosas, y verdaderamente no son palabras de Dios. Por eso tenemos que escudriñar, para no dejarnos engañar. Dice la palabra en Apocalipsis 22.12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Hermanos, aquí el Señor nos está diciendo que viene pronto. Muchos hermanos, hermanos siendo cristianos, llamándose cristianos, tienen la venida del Señor por tal danza. Pero el Señor sigue avisando, sigue avisando. El Señor me decía, háblales de mi venida. Y me daba ayer, me lo daba ayer, no lo pude hacer ayer el video. Pero aquí estoy cumpliendo con el mandamiento de mi Señor. Mi Señor Jesucristo, del Dios Todopoderoso, al sea la gloria, la honra y el honor. Solo a Él, solo es digno de gloria y de honra. Y dirá usted, ¿qué es un galardón? El significado de galardón es un premio. Es un premio que se concede a una persona por sus méritos o servicios prestados. Es una recompensa. El Señor dice, vengo pronto y mi galardón. El Señor viene pronto y viene con su recompensa para cada uno de nosotros según nuestras obras. Por eso tenemos que mirar cómo andamos delante de la presencia del Señor. No solamente hablar, porque cualquiera habla. Tenemos que poner por obra la palabra del Señor. Tenemos que limpiarnos, vivir en santidad. Siempre lo voy a repetir porque es la palabra que lo dice. Y la palabra dice que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Entonces tenemos que vivir en santidad, ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Si Él dice que seamos santos porque Él es santo, es porque podemos serlo. El Señor no nos da una carga que no podamos llevar. Entonces tenemos que esforzarnos, poner de nuestra parte. Estamos en tiempos difíciles, mis hermanos, pero los discípulos vivieron en tiempos peores. Porque ellos los perseguían, los azotaban, los mataban. Y a nosotros todavía no nos está pasando esto, gracias a Dios. Entonces tenemos que aprovechar y hablar la palabra tiempo y fuera de tiempo. Ah, que yo no tengo tiempo. Usted tiene tiempo para entrar al Facebook, al YouTube. Pues por ahí mismo usted predique la palabra. Coge un versículo de la Biblia y pídele al Señor. Señor, ¿qué quiere que hablo? ¿Qué quiere? Y busque, lea la palabra y lo que el Espíritu Santo le ponga en su corazón. Háblelo por ahí también. Compártelo con sus amigos de Facebook. Ah, que me da vergüenza porque van a decir que yo soy un fanático, un loco. En el día de mañana le vamos a dar cuenta al Señor. En el día de mañana el Señor se avergonzará de quien se avergüence de predicar su palabra aquí. Él se avergonzará delante de nuestro Padre. Entonces tenemos que ser inteligentes, mis hermanos. El Señor decía que los hijos de este siglo son más sagaces que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos buscan los gentiles, los que no tienen a Cristo. Buscan la forma de, tienen estrategia para ganar a la gente, para hacer negocio, para hacer cualquier cosa. Pero nosotros no usamos esa estrategia cuando venimos en los caminos del Señor para ganar almas para el Señor. Entonces tenemos que ser listos, mis hermanos. Porque dice el Señor, tenemos también que reconocer nuestro camino. ¿Cómo andamos delante del Señor? Recompensar a cada uno según su obra. El Señor está mirando, ¿qué estamos haciendo? El Señor nos va a recompensar según nuestras obras. ¿Qué obra estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo para el Señor? ¿Qué no estoy haciendo? Señor, revelame, ¿qué quieres que haga? El Señor habla, el Señor escucha. Él es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Pregúntale, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? Dejémonos dirigir para el Espíritu Santo y veremos que nuestra vida tendrá triunfo en los caminos del Señor. No nos turbemos, porque estos tiempos son difíciles y nos turbamos muchas veces cuando viene la prueba, cuando viene la angustia, cuando vienen los problemas, nos turbamos. Pero eso es lo que quiere el enemigo, que nos turbemos, para que nos olvidemos toda esa promesa que el Señor nos ha hecho. Entonces, cuando lleguen esos problemas, vamos a la presencia del Señor. Pidámosle que nos dé su paz, que nos dé su gozo. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, cuando llegue ese momento de turbación, de angustia, vámonos a la presencia del Señor. Señor, dame la paz que tú dijiste que me ibas a dar. Reclamemos esas promesas, mis hermanos, pero con humildad. No pidiendo las cosas al Señor, como que Él está obligado. No, mis hermanos. Reclamemos con humildad, con humillación. Señor, deme aquí, delante de tu presencia. Señor, mira lo que dice tu palabra. Señor, yo confío en ti. Yo tengo, aumenta mi fe. Pidemos al Señor que nos aumente nuestra fe, mis hermanos. Porque en estos tiempos tan difíciles, a veces nuestra fe falla. Nuestra fe falla porque somos humanos, claro, y no somos perfectos. Y tenemos una y otra prueba, y eso hace a veces que nuestra fe se debilite. Pero, ¿cómo la fortalecemos? Orando y ayunando, viniendo a la presencia del Señor, mis hermanos. Dice en Apocalipsis 22, 14 y 15. Bienaventurado los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida. Y para entrar por las puertas en la ciudad. En la ciudad celestial, mis hermanos. Está hablando de la ciudad celestial. Bienaventurado los que lavan sus ropas. ¿Y qué es un bienaventurado? Un aventurado es el que goza de la felicidad plena. Que es concedida por Dios. Eso es un dichoso. Somos dichosos. Somos más que bienaventurados. Porque hemos lavado nuestra ropa. Porque hemos venido a los caminos del Señor. Porque no hemos despojado del pecado. Porque hemos decidido seguir a Cristo. Alejarnos del mundo. Somos más que bienaventurados. Dice la palabra en Apocalipsis 22, 15. Además, los perros estarán fuera. Aquí se está refiriendo no a los perros de animales. A los perros hombres. A los hombres malvados. A los hombres iniquos. A los hombres que hacen maldad. El Señor los ve como perros. No está hablando de animales. Está hablando de hombres que se comportan como perros. Que no tienen amor al prójimo. Que su corazón está lleno de maldad. Que solo sus caminos van de continuo al mal. Que no se quieren arrepentir. Que no tienen temor de Dios. A eso el Señor se refiere como perros. Los fornicarios. Hay muchas personas que están confundidas con eso de los fornicarios. Porque piensan que solamente fornicario es el soltero que está por ahí teniendo relaciones sexuales. También una persona que vive con su pareja sin estar casada legalmente ante los hombres y ante Dios. Es un fornicario también. Está en fornicación. Y si estoy equivocada que alguien me corrija. Pero eso es lo que yo he estudiado. Lo que el Señor me ha dado entendimiento. Que eso también es fornicación. Estar unido a una pareja sin estar casado también es fornicación. Porque debemos estar ante los hombres. Cumplir con la ley ante los hombres y ante Dios. Dice la palabra de Dios. Los homicidas. Los idólatras. Y todo aquel que ama y hace mentira. Muchas veces mentimos. Y decimos es una mentira pequeña. No pasa nada. Es mentira. Sea grande o sea pequeña. Es mentira. Y Dios la aborrece. Dicen que estos no entrarán al reino de los cielos. Entonces mis hermanos escudriñémonos. Miremos en qué está, cómo está nuestra vida ante el Señor. Pidámosle al Señor que revele si hay pecado oculto en nuestra vida. Porque muchas veces estamos actuando mal y no lo sabemos. Hay cosas ocultas nosotros que no lo sabemos. Pero para eso tenemos al Espíritu Santo que nos redargulle. Que nos insta. Que nos revela. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte y pedírselo. Pedirle que nos revele. En qué te estamos fallando Señor. Prepáranos para tu venida. Esa debe ser nuestra oración diaria. Prepáranos Señor. Santificanos. Límpianos para tu venida. El Señor está cerca mis hermanos. El Señor está a las puertas. Lo he dicho en otro video anterior. Esto no es un mito. Es una realidad. El Señor está a las puertas. Y Él está avisando porque no quiere que ni tú ni yo nos quedemos. Ya que hemos tomado la decisión de andar con Cristo. Soltémonos de la mano del mundo. Porque muchas veces queremos andar de la mano del mundo y con Cristo. Y el Señor no concibe eso. El Señor quiere el 100% tuyo y mío. El Señor no quiere 100%. Que dejemos todo en sus manos. Ah, que yo no puedo dejar el alcohol. Que no puedo dejar el adulterio. Que no puedo dejar la fornicación. Ponle mano del Señor. Ponle mano del Señor y no piense más en eso. Muchas veces le ponemos los problemas al Señor en sus manos. Señor, mira, te entrego mis problemas. Y el otro día estamos llorando. Ay, que no tengo dinero para... Ay, que... No se lo estás entregando. No. Entregarlo. El Señor, mira, te entrego este problema. Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé, Señor. Y afirmarte. Y creerlo. Creerlo. Aunque tú veas que el mundo se esté derribando. Aunque tú veas todo lo contrario. Señor, eso es mentira del diablo. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Señor, repréndelo. Y afirmarnos. Y creerlo que Él lo va a hacer. Porque Él lo va a hacer. Pero eso tiene que estar en tu corazón. Creerlo que Él lo va a hacer. Aunque tú veas todo lo contrario. Tienes que creer que el Señor lo va a hacer. Y olvidarte de ese problema. Porque si tú se lo entregaste, ya tienes que olvidarte. Si se lo entregamos, tenemos que olvidarnos. Y tú verás la mano de Dios obrando en tu vida. Tú verás la mano de Dios. Yo te lo digo por experiencia propia. Todo lo que yo te digo es porque ya yo lo he vivido. Y le doy gracias a Dios que me ha permitido vivirlo. ¿Por qué? Porque ya en esa área yo estoy siendo sanada. En esa área ya yo estoy siendo levantada. Estoy siendo restaurada. Y por eso puedo hablarte con confianza. De que le entregue los problemas al Señor. Que no piense más en ello. Y que crea que Él lo hará. Que crea que ya está hecho. Porque Dios es maravilloso. Dios no miente. Y tú verás la gloria de Dios en tu vida. Pero tenemos, como te he dicho, tenemos que poner de nuestra parte. El Señor hace su parte. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte también. Tenemos que creer. Tenemos que poner, tener fe y ponerla por obra. ¿Cómo la pones por obra? Creyendo. Diciendo, llamando a las cosas que no son como si fueran. Tú no tienes un empleo. Sí, yo voy a tener un empleo. En el nombre de Jesús tú verás. Eso viene. Eso yo lo creo. Tú lo estás poniendo por obra. Lo estás creyendo, lo estás poniendo por obra. Tú estás creyendo. Y va a venir. Va a venir. Porque Dios no falla. Dios es fiel. Yo te dejo con esta pequeña reflexión, que reflexiones, que el Señor está a las puertas. Que el Señor viene. Y que miremos, que le pidamos al Señor que nos revele cómo está nuestra vida ante Él. Porque dice, he aquí, yo vengo pronto. Y mi gladón conmigo. Como dije anteriormente en otro video. Para el Señor mil años como un día. Y un día como mil años. Cuando Él dijo eso, ya han pasado dos mil dieciocho años. De que Él dijo, vengo pronto. Y aún no ha venido. Muchos dirán que es mucho tiempo. Pero el tiempo del Señor no es como nuestro tiempo. Apercibámonos. Miremos cómo está todo pasando alrededor. Todas las señales. Todas las cosas que están pasando. Esas son señales. Es como cuando viene la primavera. Empiezan los pajaritos a cantar. Empiezan los árboles a brotar hojas nuevas. Empiezan a echar flores. Sabemos que se acerca la primavera. Con estas señales que están pasando. Nos está diciendo que el Señor viene. Que está a las puertas. Leamos, escudriñamos su palabra. En Lucas 21, Mateo 24. Ahí están todas las señales. Que el Señor dejó para su venida. Leamos la palabra. Oremos los unos por los otros. Que es la mejor forma que tenemos de ayudarnos. Unos a otros. Si usted económicamente no puede ayudar a un hermano. Ore para que el Señor le provea. Ore para que el Señor levante a esa hermano. Ore para que el Señor unja a los líderes de su congregación. Al pastor. A los que usted ve que anda actuando mal. En vez de ponernos a murmurar a esa persona. Oremos por ella. Que es la mejor forma de ayudarlo. Porque el Señor dijo. Oradlos unos por los otros. Y un nuevo mandamiento. Dios dijo que os améis unos a otros. Entonces amémonos unos a otros. Y si no podemos hacerlo. Si usted siente que no puede amar a un hermano. Vaya a la presencia del Señor. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón conforme al suyo. Que nos ayude a amarnos unos a nosotros. Que saque toda esa raíz de amargura. De tristeza. De dolor de nuestros corazones. Hermanos. Porque así no veremos el rostro del Señor. Tenemos que estar limpios. Sin manchas. Sin arrugas. Para ese gran día. Mis hermanos. Vienen tiempos muy, muy difíciles. Muy difíciles. Y si no estamos llenos del Espíritu Santo. Llenos de la presencia del Señor. No vamos a poder estar de pie. Pidámosle al Señor que nos dé su paz. Que nos dé su gozo. Y que nos llene de su Espíritu Santo. Para estar preparado para esos días. De dolor y angustia que se acercan sobre la tierra. Y para su venida. Porque su venida está a las puertas. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Y reflexione en esta palabra. He aquí yo vengo pronto. Y me he ganado conmigo. Para recompensar a cada uno según su obra. Te dice el Señor. Que Dios te bendiga.